El Museo de la Cera enriquece su colección al contar con una nueva figura que prestigia sus salones, Helio Revé Matos. Estoy muy emocionado, es mi papá, ahí está la historia de lo que está Revé, ahí está la familia Helio Revé. Es la réplica, algo que en cualquier momento uno siente que habla, uno ve que camina, uno siente que transmite. La escultura elaborada en cera policromada por los artesanos Barrios Madrigal es el resultado de un arduo proceso creativo en el que sus autores hallaron varias complejidades. Trabajé por un video, por algunas fotos pero más por un video que es una entrevista que le hicieron en el Encontrar Olvido y entonces fui sacando los detalles de ahí, del video, fui estudiando la personalidad de él, las emociones, cómo se movía en el escenario, lo que hacía. Esta es la última paila que mi papá tocó y que es más, esta estatua está aquí, el Museo de Cera aquí en Bayamo, donde él hizo muchos temas, donde él caminó las calles de Bayamo, esto para mí significa mucho. Previo a la develación tuvo lugar un emotivo homenaje al padre del Changui, se reconocieron los aportes del charangón a la música cubana durante 63 años de existencia y se firmaron contratos que legislan la conservación patrimonial de objetos que porta esta obra considerada ya como una de las más logradas de cuantas atesora el único museo cubano de la acera. En Gran Má, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.